Hola a todos los que están en este colegio de San Nicolás, pero para que sepan que la universidad genera conocimiento de alto nivel y tenemos muy altos investigadores en los dos grados y en las licenciadoras. El día de hoy iniciamos este programa permanente con la clase que va a dar el señor Retón y así como su clase que va a dar el señor Retón, todos los 360 investigadores, miembros del sistema nacional de investigadores, los 600 investigadores que tienen proyectos de investigación en el proyecto de la coordinación de investigación científica van a ir a las 7 preparatorias, van a ir a las 7 preparatorias a lo largo de todo el año a estar dando pláticas y conferencias de lo que hacemos en la universidad. Muchas gracias a Nicolás. Le agradecemos al señor Rector que sea él quien inaugure este programa y que sea él haciendo lo que sabemos hacer y lo que es nuestra esencia, dando clases a nuestros estudiantes. Señor Rector. Gracias, muy amados. Pues vamos a iniciar y dejamos aquí para poder avanzar. Primero, iniciativas de acercar lo que hacemos desde la universidad a los jóvenes de la preparatoria y sobre todo de articular lo que tiene que ver con ciencias básicas, casos no habituales de aplicación de la investigación y que ya en el alcance de lo que en estos momentos están ustedes estudiando. Hay muchas formas de dar otra clase. Yo voy a hacer uso de una presentación que tengo en el PowerPoint. Voy a presentar un caso de estudio que tiene que ver con el uso de la agua. Yo trabajo como investigador, lo que tiene que ver con el uso eficiente y sustentable de la energía y del agua. Soy ingeniero químico, soy ingeniero químico, empecé haciendo este tipo de investigaciones para la industria química, para que la industria química, para que la industria química tiene un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental. Y lo que tenemos nosotros que tenemos que ver cuando estamos hablando de la sustentabilidad es de uso, de los recursos, de modo tal, que no los agotemos, de modo tal que el impacto sobre la industria sea mínimo, el impacto social sea máximo y que tengamos.